First Elipse infinita ¿Estás ahí? Puedes verme Puedes verme Puedes verme Darla Estás preciosa, estás radiante tú mi Darla Si tú no estás brillando, tú sí eres mi Darla Amor en mí, yo representa siempre Darla Tú eres Darla Eres Darla Estás preciosa, estás contenta tú mi Darla Si tú no estás brillando, tú sí eres Darla Amor en mí, yo significa siempre Darla Puedes darla Eres Darla Tú me rodeas aquí y ahora Estás en calma, inmortalizo con palabras tu esencia Soy un poeta En el manantial de tus piernas, purifico mi alma Si estás presente, manifiéstate ahora Llegó la hora de señalar lo que para mí representas Así que comenzaré por resaltar tu mirada Pensar en ti Darla El crepúsculo al alba Redactar otra canción embrujada Si tú la masterizas Eres poder del alma La magia y la risa El canto y la brisa La mona Que puso a viajar al planeta Mi rap se escucha en patineta Decir la neta A mí me encantan tus tetas Si te mueves me mareas Sonríes y despega Mi amigo entre piernas no es fácil de domar Reconoce tu mirar Y las curvas que tu cuerpo enseña Se desenfrena como mi pluma de esta forma Las alas del Pegaso una vez más vuelan Encontró por tu oscidencia De vuelta al camino al hogar Soy como Nicolás Sobrando en un ángel desconsolado Sabes cuando tu luz se ausenta Eres mi luna y das fuerza A esta marea infinita Mi rap resucita Si tú lo incitas Trascenderá para crear historia ¿Recuerdas? Vengo del lado oscuro Pero encontré tu brillar Darla Estás preciosa�� Estás radiante tu mirar Darla Si tú no estás brillando O sin cierres Darla Amor mío Representa siempre Darla Dueles Darla Eres Darla Estás preciosa Estás contienda Darla Si tú no estás brillando O sin cierres Darla Amor mío Significa siempre Darla Dueles Darla Eres Darla Estás preciosa Estás radiante Tú mi, darla, si tú no estás brillando Tú eres mi, darla, amor mío Representa siempre, darla, dueles Arla, eres arla Estás preciosa, estás contenta tú mi, darla Si tú no estás brillando, tú eres mi, darla Amor mío significa siempre, darla Dueles arla, eres arla Te permito cuidar mi corazón Toma la llave de la caja de cristales tuya Puedes verme ahora, más allá de los sueños Será nuestra película, si es necesario Mi alma viajará hasta el infierno Para ayudar a la tuya, de ese estilo Gruye yo, hapkido y capoira Amar es el arte de combatir de diferentes maneras Retroceder nunca, rendirse jamás Que la naturaleza fluya A unos aturnos sale del coma Seduce a su diosa, el compromiso aquí está El hongo es el que te habla, tonta La pregunta real, hasta dónde quieres llegar Darla, es fuerza eterna, activas mi mercaba Eres vesica, pises en la geometría sagrada Sublime y hermosa mi hada, sirena dorada Que conduce a la infinidad Afinando alegremente mi energía Fue todo por un beso y una caricia Paradoja de una lágrima La verdad de una mentira Erotismo es tu figura y la civiosa mi mirada La respuesta a la pregunta formulada desde nuestra infancia Fantasía, ilusión y magia Desde hace décadas abrigas mi alma Fantasía, energía, abundancia Son algunos rasgos para lograr definirte Eres mi darla Elipse infinita, danza de luciérnagas Divino amor que desangra mi dedicada historia Yo las agallas y tú la gloria Una bala para Cupido Y ocupar su lugar Combatiendo el infierno con poesía y música Aunque fuerzas oscuras se muevan en nuestra contra Tu amor es mi 10 Es tormento y esperanza Contra todo pronóstico esculpiendo tu belleza Darla Darla Estas preciosa, estás radiante, tú mi Darla Amor en mío representa siempre Darla Duele estarla Eres Darla Estas preciosa, estás contenta, tú mi Darla Si tú no estás brillando, sé si eres mi Darla Amor en mío significa siempre Darla Duele estarla Eres Elipse infinita, danza de luciérnagas Divino amor que desangra mi dedicada historia Yo las agallas y tú la gloria Una bala para Cupido Y ocupar su lugar Combatiendo el infierno con poesía y música Aunque fuerzas oscuras se muevan en nuestra contra Tu amor es mi 10 Es tormento y esperanza Contra todo pronóstico esculpiendo tu belleza